Música A ti te gusta la rumba Margarito, oye, y a mi me gusta el bebé A ti te gusta la rumba Margarito, mira, y a mi me gusta el bebé Sabes por qué, por qué, tú sabes por qué Porque el bebé tiene olla, tiene olla a palaje Y en el bebé baila olla, un caballero baila olla Y ori ye ye, y ori ye ye, y ori ye ye Música Música Mi rico-vengi, mi rico-vengi Mi rico-vengi, mi rico-vengi, mi rico-vengi Májalo mi rico-vengi, viene de tiempo España, viene por los billardes Caballero, 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 se me tiren en el suelo, saquen todos los pañuelos. Caballero, 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 caballero Ven, 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 caballero rico, ven, 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 ven Ven, 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 ya se fue Ven, ven, ven Gracias por ver el video.